En la costumbre de la rayada, en la comunidad de Huayniacancha, con los priostes, Giro, Camayo, Lazo y Esposa, Sonia, Archi, Arquica e Hijos, Marco y Kenny, Camayo, Archi. Y con su orquesta Super Glorias del Perú. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Y así también el día de hoy presente Los tíos López desde la tierra linda de Huayniacancha, Canipaco. Gracias a Jaime Conteras Chanca y a Jorina Esposa, a Irene Camayo, Lazo. ¡Gracias! Y de esta manera vamos haciendo ingreso a la plaza principal en la comunidad de Huayniacancha, Con los priostes, Ciro, Camayo, Lazo y Esposa, Sonia, Archie, Artica e Hijos, Marco y Kenny, Camayo, Archie, y la futura priosta, Norma, Archie, Artica y Iván Jiménez, que se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias! 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 Y nos vamos a la cerveciada de César Camayo, Lapa y Esposa, Marcelina Lazo Quispe. ¡Gracias! 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 Y de esta manera estamos haciendo ingreso al parque principal de Huayniacancha para desgustar la cerveciada de César Camayo, Lapa y Esposa, Marcelina Lazo. ¡Gracias! 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 ¡ monarchiano de Huacán! Ahí está, si viene la cerveciada de don César Camayo Lapa A ver, tío, representación Bueno, familiares todos, yo quisiera saludarle a todos En esta tarde va a llevar un pequeño afecto la cerveciada de mi padre político César Camayo Lapa Yo creo que en este momento va a hacerse presente, espérame un momento Ahí está la familia Bien, señores, la comunidad de Guayacancha Señores dignos de la orquesta Pues también tenemos acá la invitación del señor César Camayo Lapa y su esposa También vamos a recibirlo con un fuerte cariño, señores Por favor, de la orquesta también, creo, acá su hijo va a representar también Tenemos la palabra, le va a servir acá el señor Redín Camayo Muy bien Primeramente Quiero dirigirme a este lindo público Que realmente en estos momentos Los apersonamos Para poder disfrutar de esta linda fiesta Señor, por Dios de este gran festividad que se realiza año tras año Que es mi hermano Ciro Camayo Lazo Y su digna esposa Sonia Archie Artica Por lo tanto, quiero hacer presente esta cervezada A nombre de mi papá César Camayo Lapa Y mi mamita linda Marcelina Lazo Quispe En compañía de mis hermanos Que están presentes en estos momentos Por consiguiente Pues les doy la bienvenida A esta linda familia que se encuentra en estos momentos Un gran saludo fraterno A todos los presentes que se encuentran en estos momentos Tanto a los músicos De la orquesta Como también A la corneta de Cacho Creo que La corneta de Cacho Es un autóctono de esta fiesta Que se viene Desde muy antes Está sentido El día de hoy Pues se celebra Un día muy importante Que es San Lucas Que año en año Pues Hacemos un realce A nuestras A nuestras fiestas del pueblo A nuestra comunidad De labrar la tierra Para poder sembrar En todo caso Señores Presentes En estos instantes Pues hago presente La cervezada A nombre de mi papá Que es César Camayo Lapa Que deja manos A mis hermanos César Camayo Lazo Pues Vamos a servirnos Este brindes Que sea el agrado Y el gusto De cada uno de nosotros Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias por la cerveciada A César Camayo Y a su bien esposa Marcelina Lazo Y se agradece Por esta gran cerveciada El día de hoy César Camayo Lazo 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 ¡Gracias! Con las hermosas melodías En las cornetas de cacho Del río López ¡Gracias! 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 Ella rompera el piso con este rico tema de los ríos López de Huacán. Y saludamos para los priostes Iro Camayo Lazo y esposa Sonia Archi Artica e hijos Marco y Kenye. Camayo Archi a gozar la vida, el día de hoy en este bonito costumbre tradicional de la rayada en la localidad de Huayla Cancha. Y saludamos para Lucio Huayna Laya. Y nos vamos con las hermosas melodías de la tiña y el pincullo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Kigia! ¡Suscríbete! La Priosta Leonidas Lozano 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 Al futuro Priosta 2022 Sabino Inga La Priosta Leonidas Lozano P emprestare Marzia Central P GO Gracias. 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 para Edgar Lozano para Iván Jiménez para Saúl Archie para Dylan Archie Abel Archie para Richard Archie en los Estados Unidos de Norteamérica Ritmo y sabor con tu orquesta Super Glorias del Perú les saludamos para Jaime Contreras en los Estados Unidos de Norteamérica Ritmo y sabor Ritmo y sabor a gozar en una familia Ay, ay, ay Bueno, yo quisiera bueno, en este momento de repente es una tarde una tarde trayectural de repente quiero recordarme la fiesta que es del pueblo una rayada que llevamos en todos los barrios pero lamentablemente de repente hoy en el día me encuentro en el barrio Guayacancho especialmente quiero saludar a mi hijo Freddy Freddy Artica Camayo Freddy quiero saludarte mucho cariño mucho orgullo como papá de repente te encuentras en Roma, Italia pero yo quisiera pero yo quisiera que que te conserves de buena salud que te conserves la buena salud no pero realmente hoy en la noche de vino provincia Freddy en este momento me encuentro un poquito un poquito empleado no mucho Freddy me vas a comprender que realmente que te encuentres de buena salud que te cuides bastante siempre pediendo a nuestro a nuestro divino provincia el único es el único es que podemos tener un a bueno espado a bueno que podemos confiarnos en ti es lo que yo pido Freddy de repente en este momento te encuentres a estas horas tenemos ahora peruana es una diferencia pero Freddy de este momento yo te digo salud de repente la cerveza la cerveza peruana va a llegar a Italia yo te digo salud salud Freddy salud 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 a la distancia salud Freddy Artica Camayo Artica salud salud me despido será hasta otra oportunidad hasta esto otro momento y muchas gracias gracias salud también saludamos para Freddy Orihuela Camayo para Rolly Guaynalaya Rivera en los Estados Unidos de Norteamérica a descuidar la vida salud 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 ¡Gracias! 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 Les saludamos en Italia para Eddy Clemente Piña Jaime Guillermo Vanessa Archie Siembra por Italia Y también saludamos para Edgar Lozano Yauri y esposa Raida Archie Artica, esos engreídos Thalía, Jean Carlos y Mayuri Lozano Archie. Y de la misma manera saludamos para Iván Jiménez, Esorina, esposa Norma Archie. Gracias por ver el video. 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 Quisiera también reiterarle el saludo a cada uno de ustedes, para luego de repente servirnos lo que el Perú produce. Y siempre en Guayacancha ha sido la mejor rayada del 18 de octubre. Creo que vamos a servirnos nuestra pobreza y yo quisiera que todos estos nos aprendimos, nos servimos todos. Gracias. Señor mayor. Señor mayor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. Y para todos mis hijos residentes que se encuentran en diferentes partes del Perú y del mundo, en Italia, en Canadá, España, Argentina y en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias por ver el video. Que te entrega tu premio, felicitaciones. No me logres tu cacho de tus toros. No me logres tu cacho, has dicho. No me entero que premio es ese, pero... Disculpame, no me entero que premio es ese. Oye, que te sabio. Has participado con tu toro? Muchas gracias. Por eso, por eso. Sigue apoyando al toro, no te vayas a robar a los viqueos. No, yo cuido de los cachos, no de la papilla. Cuida a los toros, las vacas. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho de la misma familia, aprovecho. Aprovecho, Janina. Te acabamos muerto. Aprovecho, aprovecho. Sonia. ¿Qué tal? ¿Qué tal el almuerzo? Se antoja ya tu hermano en Roma, Italia. Freddy. Me de... Aprovecho. ¿Qué tal el almuerzo? Aprovecho, hermano. Aprovecho. Aprovecho. Abre el almuerzo. ¡Suscríbete al canal! 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 La carne de Benao es muy rico, estamos a ver en el momento, la carne de Benao, muy riquísima. Bueno, estamos perdiendo los soldados de San Pedro y Ujoma, y tal. Salud, estamos en el arroyo, el chilo camada, el chilo camada, el chilo camada, el chilo camada. Aprovecho mami, aprovecho, aprovecho beijita, a la distancia se antoja de gran amigo o otro. Aprovecho mami, aprovecho, aprovecho. Aprovecho, aprovecho, buenas tardes, aprovecho, muchas gracias, a la derecha y a la distancia se antoja de gran amigo o otro. Aprovecho tío, buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto, señor quemador, quiero saludarle muy expresamente a mi amigo, a mi primo, Saúl Archie, a la distancia querido primo. Acá, disfrutando de su contento almuerzo, que realmente con mucho sacrificio nos ha brindado a esta continuidad personal. Muchas gracias, deseándole mucho éxito, gracias. Aprovecho mami, aprovecho, 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 a toda la familia. Y nosotros saludamos a todos los hijos residentes que se encuentran en diferentes partes del Perú y del mundo. Así se desgusta el rico almuerzo, como es parte un plato típico de la zona. Salud, salud a la distancia, Edgar Lozano. Salud, salud a todos los muchachos de la orquesta. Aprovecho, aprovecho. Salud, salud a todos los muchachos de la orquesta de la orquesta de Omino Lozano el día de hoy. Salud, salud a todos los muchachos de la orquesta de la orquesta de orquesta de Omino Lozano. Provecho, mami, provecho. ¿Qué tal la almuerza? Gracias, tío. Está bien. Con el café típico de la zona, ¿no? Sí, tío. Provecho, mami, provecho. Provecho, tío. Provecho. ¿Qué tal chica el almuerzo? Sí, faltó, faltó la sazón. Provecho, provecho. Provecho, provecho. Ahí están los chefs internacionales. Para tu hermano Roby. Ahí están los cocineros, también a la familia Lozano. Bienvenidos, Lozano. Los buscan de rico almuerzo el día de hoy. Provecho, provecho. Ahí, ahí, chico, bonito, acá, bonito, acá, bonito. Linda presentación. Los únicos bandidos para registrar es... Provecho. Y también para aquí con cariño, Rosalía, Pimente, Ignacio, ya con el estado de la zona, a los ministros, a los típicos de nuestra, que nos va a descansar. Provecho, provecho. 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 ¡Gloria, Pimente! Así se les gusta el rico almuerzo. Así se les gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Para Edgar Lozano, en los Estados Unidos de Norteamérica, para mi padrino Sosimo Clemente, Manuel Lozano, Henry Álvarez, Ederson Huaynalaya, Dennis Artica, Edgar Lazo. ¡Gracias! 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 Le saludamos para Raúl Alfredo Lima Saliaga por Italia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. 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 Así, así, Florencio Leiva, el embajarano, Fidel Artica, se vio un serrón, Javier Serrón, en el serrón. José Luis Flores Taxa, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias! 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 Saludamos para Marisela Huaynalaya Lazo. Saludamos para Marisela Huaynalaya. 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 Saludamos para Marisela Huaynalaya Huaynalaya. Saludamos para Marisela Huaynalaya. Saludamos para Marisela Huaynalaya. Saludamos para Marisela Huaynalaya. Saludamos para Marisela Huaynalaya. ¡Gracias! 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 Saludos, hermanos, saludos por acá, por mi familia, desde el rumbo de cerveza, vamos a brindarnos llenamente, vamos a disfrutar tantos dos años que hemos vivido en la pandemia, gracias a Dios que estamos sufrimiendo, y también damos, de repente, los pésames a todos nuestros seres queridos que fueron más allá, a veces nos amenan un poco tiempo, pero también, es donde todo está presente, pero así es la vida, la vida es por disfrutar enseguida, para también, de repente, inmediatamente, darnos un poco más allá. Muchísimas, hermanos, producción de hoy, pero ven, vamos a disfrutar la fiesta. Y aquí nos pasamos, y a seguir bailando, con el azúcar gloria del Perú. ¡Gracias! 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 Y nosotros saludamos a todos los hijos residentes que se encuentran en diferentes partes del Perú y del mundo. ¡Salud, salud a la distancia, Edgar Lozano! ¡A los muchachos de la orquesta, Super Glorias del Perú! ¡Gracias! 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 El día de hoy nos encontramos en la tierra linda de Huayacancha, con esta costumbre tradición de la rayada, con los priostes, Ciro, Camayo, Lazo, Esorina, Esposa, Sonia, Archerpica. ¡Salud, salud, linda familia! A seguir bailando, a seguir gozando. 4 y por Roma, Italia, Freddy, Artica, Camayo. 9,10, acción, acción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! A bailar y a gozar, linda familia, y para ti con cariño, padrino Sosimo Clemente, salud, salud a la distancia, siempre con Yaol de RM Producciones. A bailar y a gozar, linda familia, y para ti con cariño, 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 y para ti con cariño Ah, 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 ah La corneta de cachos Los ríos López Desde la tierra de Huacán El Cañipaco El Cañipaco La corneta de cachos El Cañipaco La corneta de cachos Y a la distancia, ¡salud, salud! ¡Salud, Edelar, Lozano y Auri, Saúl Archie, Iván Jiménez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A gozar la vida! Trioste Ciro Camayo Lazo y esposa Sonia Archartita El día de hoy en este bonito y hermoso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡VESP focused! ¡어서 nos jalando! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Ahí son las hermosas melodías de la Orquesta Super Glorias del Perú. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué 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 bonito, qué bonito! ¡Gracias! 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 Super Glorias del Perú. Así, así, Raida Archie, Edgar Lozano y Auri en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se disfruta, se baila la linda familia! El día de hoy, en esta bonita costumbre y tradición de la rayada. Y saludamos a los priostes, Ciro Camayo y para su linda esposa, Sonia Archie. Para Jaime Contreras, Ronald Contreras, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias! 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 Ritmo y sabor Para Olinda, Samaniego Siempre por Lima, San Juan del Origancho ¡A gozar la vida a la distancia! Y a Saúl Archie, Dylan Archie, Emily Archie Para Richard Archie, para Abel Archie Y para Edgar Lozano, Iván Jiménez En los Estados Unidos de Norteamérica Y también saludamos para Raulito Limozaliaga En Italia ¡Gracias! 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 A gozar, a gozar, Orlando Artica García. ¡Gracias! 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 ¡Y a gozar, y a bailar! ¡Y a disfrutar la vida! Orquesta Super Glorias del Perú Raúl Alfredo Lima Saliega y Sorina Escosa Carolina Aquino por Italia Y para Giovanna Raimundo Para Luis Inostrosa Siempre por Italia Y para Giovanna Raimundo 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 ¡Al próximo año! ¡Al próximo año, Yolo! ¡Si me toca todo, no Yolo ases! ¡Al próximo año! 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 ¡Gracias! 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 Y de esta manera, hacemos ingreso a la casa del prioste Ciro Camayo. Y de su dina esposa Sonia, Archie. ¡Gracias! 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 La corneta de cachos los dio López, desde la tierra linda de Guacán. ¡Gracias! 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 Ahí viene el cariño para la familia unas cuantas cajas ¡Salud, salud! ¡Saludos para mis patas que están sufriendo! ¿Están bailando o no? ¡Para mis patas, para el caso! ¡Para mis caballos! ¡Emenso! ¡Mejor no digo nada! ¡Ahí viene el contento! ¡Cortesto! 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 Pero ahora, ¿qué te causó a ti? He musht que sentí un rato filmado ¡Cortesto, cuantos! ¡Poder, Juan! ¡Citado! ¡Ya vengo a disfrutar! ¡Ya vengo a disfrutar! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡No, no me llevas! ¡Voca bailar! ¡Viva bailar! ¡Viva bailar! ¡Azá, ahí! ¡Qué bonito! ¡Arrópe los zapatos! ¡Rigo! ¡Ya ganas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud, salud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!